Hola, ¿qué tal amigos de Ser to Ser? Bienvenidos a este podcast en donde juntos hablamos de temas de conciencia, temas de espiritualidad, temas de metafísica y muchos temas más que también nos interesan en el día a día. Y bueno, estamos en este espacio y bueno, el día de hoy tenemos a Susana, por favor, saluda a la audiencia. Hola, buenas noches a todos. Perfecto, muy bien, tenemos a Denise. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ahora que nos estés viendo, bienvenido a este espacio, bienvenida. Perfecto, gracias, Denise. Tenemos aquí a El Mundo. Hola, buenas, buen día, buena tarde, buena noche, a la hora que nos estés viendo y escuchando, bienvenido a tu podcast. Muy bien, El Mundo, gracias. Pues bueno, gracias a ustedes por estar aquí presentes, por escuchar el podcast donde durante estos 40 minutos vamos a estar hablando de temas de conciencia. Y bueno, pues hoy no es la excepción y vamos a comenzar con un tema que dejamos pendiente la semana pasada. Estamos hablando sobre la raíz, la fundación, los preceptos de la espiritualidad y también de una disciplina llamada Reiki. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante, este, se llama karma. Y bueno, le cedo la palabra a Denise. Claro que sí. Bueno, otra de las características que tiene, que posee Reiki, pues es el purificar el karma, el trauma, la información contenida en nuestro ADN. El karma, por su parte, es la ley cósmica, de ley cósmica del universo, de causa-efecto, es decir, que cada una de nuestras acciones, sea buena, sea mala, corresponde una acción como en las leyes de física. El trauma son sentimientos o emociones que se acumulan en nuestro, como en nuestro archivo de memoria, que son sentimientos negativos que nos pueden causar, por ejemplo, miedos irracionales a algo. Y hablando de nuestro ADN, al recibir la energía de Reiki, tanto quien lo recibe como el practicante, que es quien es el transmisor de la energía de Reiki, reciben sus beneficios, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en otro podcast. Tanto para limpiar nuestro ADN, nuestro karma, nuestro trauma y sanarlos, en el caso, pues, de las enfermedades que, pues, pueden estar también en nuestro ADN. Recordemos que es importante seguir los tratamientos médicos, los protocolos médicos. Recordemos que Reiki es como un apoyo, un apoyo, una terapia complementaria de energía, más no es un sustituto de nuestros tratamientos médicos. Entonces, la pregunta es esta, a través de Reiki, ¿se puede purificar y sanar las heridas de vidas pasadas? Claro que sí, ya que, como ya lo mencionamos en el podcast anterior, Reiki tiene la habilidad de la sanación a distancia, tanto en tiempo como en distancia. Podemos sanar cosas del pasado, de esta vida o de vidas anteriores. Ok, entonces, cuando hablamos de heridas del alma, estamos hablando de recuerdos, de traumas que están marcadas en el alma y que, porque ha pasado esto. No sé si te ha tocado, Denise, que de repente conoces personas que se acuerdan de lugares. O sea, dicen, yo tengo que ir a tal lugar porque siento que dejé algo pendiente ahí. Y no saben ni por qué, pero están ahí, ¿no? Claro que sí, son recuerdos de nuestra alma, como ya lo había mencionado. Nuestra alma tiene todas las memorias, todos los recuerdos de esta vida presente y de vidas pasadas, vidas anteriores. No importa cuántos años, siglos hayan pasado de nuestras vidas pasadas, pero nuestra alma siempre recuerda esos lugares, esas memorias. Como ya lo decíamos, el trauma, por ejemplo, pues viene de situaciones negativas que vivimos ya sea en esta vida o en otra vida. Entonces, ¿nos podrías explicar qué significa la palabra karma? ¿Es un castigo de Dios, de la divinidad o simplemente es una falta en el alma? Una equivocación, pero obviamente como cuando una ocasión me tocó ir a la corte, me dijo el juez. El hecho de que no sepas la ley, no descarta de que te la aplique. ¿Será eso? Claro que sí, como ya lo acabo de mencionar, el karma como tal es la ley cósmica del causa-efecto. Es decir, no importa, podríamos decir, el día de hoy yo le pegué a Susana y el hecho de agredir o dañar a otro ser humano, a otro ser vivo, es una acción negativa. A lo mejor en el momento Susana no me va a pegar, no me va a hacer nada. Va a decir, bueno, es un golpe, ¿no? Como quiera. No, ni me dolió. Pero a lo mejor días después o tal vez en otra vida, alguien venga y me pegue más duro de como yo le pegué a Susana. Y yo voy a decir, pero ¿por qué me pasó esto a mí si yo soy una persona buena? Pero en nuestra alma está ese recuerdo de que en algún momento le pegamos a Susana y que Susana en ese momento, pues ella no tuvo una reacción hacia nosotros, pero de alguna manera, como ya lo dije, es una ley cósmica. Entonces, el universo de alguna manera nos hace pagar las malas acciones que nosotros hicimos y no como venganza, sino porque tenemos que aprender. El karma en sí es un aprendizaje para nosotros. Puede ser a través de una acción que hasta cierto punto nosotros podamos ver como negativa, pero que a lo mejor en un futuro no lejano, en un futuro próximo, veamos que eso era necesario que pasara para que nosotros creciéramos, para que nosotros evolucionáramos. Y a lo mejor aprendiéramos a valorar algo o aprender algo. Entonces, el karma prácticamente es una corrección para el alma, es una deuda. Se podría decir que es una lección de vida. Para que nosotros aprendiéramos, crezcamos, analicemos lo que estamos haciendo mal. El saber por qué nos sucedió eso y cómo resolverlo de la mejor manera, sin dañar a otros seres. Siempre para nuestra evolución. Excelente, entonces, para concluir con este punto, que es muy interesante y creo que podríamos hacer hasta un, podríamos estar todo un programa hablándose del tema del karma. Pero, entonces, para concluir y aclarar. Entonces, ¿yo a través del Reiki puedo ir liberando situaciones karmáticas? Claro que sí, como ya lo acabamos de ver, el karma son situaciones que se van presentando a través de nuestra vida, nuestras vidas pasadas, situaciones. Y lo más importante es que nosotros queramos romper con eso a través de Reiki, de la energía de la más alta dimensión, la energía vital de Reiki. Excelente, entonces, en conclusión, lo que hace Reiki es iluminar ese lado oscuro o esa situación traumática que hay dentro de nosotros para poder continuar de una forma diferente en nuestras vidas. Excelente, muchas gracias. En sí, como la forma rápida de explicar esto sería que Reiki lo que hace es llenar de energía de luz, energía pura, esta situación que hasta cierto punto es oscura y la ilumina para que se eleva. Sí, exactamente. Excelente. Bueno, pues es una forma de explicar el karma de una forma sencilla, pero es más complejo y más extenso, pero creo que estuvo muy bien explicado. Excelente, Denis. Pasamos con nuestra querida compañera Susana. Es que nos puedes hablar sobre, fíjate qué interesante, ahora vamos a ver sobre el lado opuesto, sobre la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Ok, la iluminación es espiritual, es la experiencia de lo divino. Esa experiencia se manifiesta en paz, amor, felicidad, sentido de unidad con el universo. Y eso es un esclarecimiento interior. Guau, qué interesante, entonces, es esa parte, fíjate qué interesante, la iluminación es lo opuesto al karma. Ajá, entonces, aquí, entonces, aquí es cuando empezamos a esclarecer lo que no está claro en nuestra vida, lo que está confuso, lo que muchas veces no sabemos por qué está sucediendo eso. Pero cuando ya sabes por qué está sucediendo esto, para qué está sucediendo y por qué, pues es ahí donde te deja de doler menos, ¿no? Claro. Y dejas de sufrir, ¿no? Entonces, el alma y la espiritualidad. Entonces, ¿cómo podría una persona alcanzar la iluminación basado desde el reiki, desde este punto? Podría ser, déjenme explicar un poquito, como estábamos hablando del karma. A veces, cuando hacemos algo mal o algo que le afecta a otra persona, algún día nos va a tocar estar del otro lado para que nosotros seamos conscientes de lo que hicimos anterior, ¿no? Entonces, ahora en este caso, para alcanzar la iluminación, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, uno actuar con amor, con cariño, con las otras personas, ¿no? Para poder alcanzar esa iluminación, para revertir todo eso. Ok, qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque fíjate que ayer platicaba una compañera, ¿no? Sobre una situación que su pareja, bueno, son dos personas en donde la mujer agredió de una forma muy fuerte a su pareja, ¿verdad? Y él no respondió con violencia. Entonces, ¿eso podría ser que hubo un karma ahí y que en ese momento se cortó el karma porque él no reaccionó de la misma forma? Pues, él le respondió con amor o con cariño, no quiso reaccionar de la misma manera que la otra persona, ¿no? Entonces, era lo mejor que había, que pudo haber hecho porque si hubiera reaccionado igual que ella, no hubiera habido entendimiento ahí, hubiera sido fatal todo eso. Pero como esta persona reaccionó muy diferente, pudo haber más tranquilidad, más calma, ¿no? Ok. Entonces, cuando empezamos a iluminar nuestra vida, ¿es cuando empezamos a practicar el perdón? Así es, el perdón, el amor, la empatía por las demás personas. Guau, qué interesante. Entonces, ¿es ese autodescubrimiento interno? Claro que sí. Y todos lo tenemos, todos lo tenemos. Tenemos que ir siendo más conscientes, hacer más conscientes de nuestros sentimientos, pensamientos para poder actuar. Entonces, aquí estoy viendo un punto muy interesante, Susana, que me gustaría aportar, si me permites. Entonces, es el alma y la espiritualidad crecen con la autopurificación. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre estos ejercicios de autopurificación y crecimiento? O sea, cuando limpias tu campo áurico, cuando empiezas a enfocarte más en ti, en tu alma. Hay personas que no saben ni que tienen alma. Bueno, lo que yo, a mí me ha funcionado bien y creo que eso también tiene que ser, para empezar por algo, primero tiene uno que quererse y qué es lo que quiere uno para sí mismo, ¿no? Entonces, empieza uno a tenerse más amor, más cariño, más respeto. Entonces, cuando uno ya tiene el respeto, el cariño, es más fácil dárselo a otras personas, porque ya vive en uno, ya lo radicó, ya lo tiene uno dentro. Entonces, de esa misma manera, está pensando y así actúa con amor, con cariño para las demás personas que se le acercan. Entonces, esa persona ya no puede actuar así tan malo, porque ya tiene conciencia de que él quiere tener este amor, este cariño para las demás personas, porque lo tiene para él mismo. Cuando una persona no lo tiene, no lo puede dar. Como ejemplo, ¿nos podrías platicar sobre cuál ha sido tu experiencia con los ejercicios de autopurificación en Reiki? Ah, claro que sí. Sí, yo este, todas las mañanas, todas esas, aunque ande muy a prisa, muy rápido, siempre tengo que tener unos cinco minutos, siete minutos, para hacerme una limpieza energética, para decretar mis hocais, que solo por hoy, por este momento, tengo una vida tranquila, ¿verdad? En este momento, no sé qué es lo que vaya a venir después, pero en este momento, estoy agradeciendo a Dios por el momento que estoy viviendo. Y eso es de todos los días que lo tengo que hacer, es como tomar un café, esto es del diario, no puedo salir sin hacer eso. Y me ha funcionado, me siento bien. Ok. Y tengo una vida tranquila. Ok, perfecto, eso lo dejamos para otro punto. Sí. Entonces, y la meditación con la vibración de Reiki, entonces, la meditación con esta frecuencia, con esta disciplina, con esta energía de amor, de abundancia, de paz, de bienestar. Entonces, ¿la meditación puede apoyarme a alcanzar la iluminación, Susana? Definitivamente que sí. Así tiene que hacer, hacer esta, para meditar, pues tiene uno que hacer una introspección. ¿Qué necesita para tener la paz interior, no? Entonces, en la meditación, ahí lo va a alcanzar y va a este, se vive bien, va a tener mejor una iluminación y el Reiki sí, trabaja en uno. Siempre y cuando uno quiera recibirlo y hacerlo, trabaja. Entonces, para concluir este punto, ¿verdad? Y pasar a otro punto en donde, vamos a agarrar un punto en donde, entonces, la iluminación es el autodescubrirme a mí mismo. Claro que sí, claro que sí, saber que, que tiene, que tiene que dar ese amor, que lo tiene, no lo puede tener uno encerrado, tiene uno que dárselo al hermano, ¿no? A las otras personas, claro que sí. Entonces, cuando el maestro Mikao Usui meditaba y ayunaba en la montaña, dice que también hay, hay un libro que está muy interesante que se llama Los Diez Grandes Iniciados. Ajá, y hablan cómo Moisés se inició o se iluminó en el monte Sinaí, en donde su rostro brillaba como si fuera un sol, imagínate. Entonces, entonces, la iluminación podría ser o es, de cierta forma, cuando tienes un encuentro con Dios. Con el universo, con el ser, con... Claro que sí, ahí es cuando ya llegó a su máximo, ya está iluminado, ya es a donde llegó a su máximo, tener el encuentro con Dios. Todos tenemos ese seguimiento por Dios, no todos creemos en Dios, cada quien a su manera, pero todos tenemos que tener un Dios, entonces creyó en eso y le funcionó y así es como se empezó en el Reiki, ¿no? Entonces, es esa parte donde el alma adquiere una cantidad bastante o no sabemos cuánta cantidad de luz el alma pueda recibir en ese momento. Y es cuando su karma es sanado. Sí, así es. Ok, muy interesante. Muchas gracias, Susana. Gracias por explicarnos un poquito sobre el tema de la iluminación. Ok, entonces, ahora vamos a hablar sobre... Sí, Teni, claro. A mí me gustaría agregar a este punto de... Claro, sí, sí, sí. Que acaba de mencionar, Susana, que la iluminación también se puede describir como cuando descubrimos que Dios habita dentro de nosotros y aprendemos a ver con nuestros ojos como si fueran los ojos de Dios, donde no existe el juicio, donde solo existe el amor puro, la bondad, donde no existe maldad, solo cosas buenas en él. Solo amor puro, la bondad, solo amor puro, la bondad, solo amor puro, la bondad, que es la glándula piñal, ¿verdad? Ok, fíjate que aquí está un tema muy interesante. Ahorita, bueno, tenemos prácticamente unos siete minutos para poder jugar con ese tiempo. Entonces, porque aquí está un tema muy interesante, porque me ha tocado ver personas... O he escuchado, ¿verdad? Y ver también. Me ha tocado ver personas que tienen tremendos talentos. O sea, dones sobrenaturales muy bonitos y toda esta parte. Pero desgraciadamente se desvían. Entonces, es esa parte en donde a veces se piensa que esas personas están iluminadas. Pero no, simplemente descubrieron sus dones. Entonces, la iluminación es esa parte de descubrir. Y no solamente descubrir, sino vivir en esa frecuencia día con día. O sea, vivir con un encuentro con Dios todos los días. Imagínate, ¿no? Entonces, ahí es donde el maestro Mikau, soy un ejemplo, ¿no? Como Moisés y como maestro Buda, ¿no? Y muchos, muchos, muchos maestros que han transitado en la Tierra. Es ahí donde ellos descubrieron que el universo no era externo, sino también era interno. ¿No? Dimensional. Dimensional, exactamente, ¿no? Entonces, como dijo Denise, como dijo Susana, es esa parte en donde te das cuenta de que ya no, no, no es, no, ya no te duele nada. ¿Por qué? Porque estás en un estado de, de éxtasis. Entonces, ya estás en la totalidad. Entonces, tu cuerpo, por lo que yo veo, ¿verdad? Basado en la historia de Mikau, soy. Y de, 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 de otras historias. Porque cuando Moisés se iluminó, su cuerpo ya no aguantó esta tercera dimensión. Era demasiado. Entonces, se, se colapsó su cuerpo físico. Y, y ahí dice en el texto que, que el ángel Gabriel se peleó con, con, con alguien que se quería robar el cuerpo. Para usarlo. O sea, bueno, ahí podríamos pasar a otro tema del vudú, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que querían hacer, vudú. O sea, querían usar el cuerpo de Moisés. Para manipular a, 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 pues al pueblo de Israel. Bueno, ese es el ejemplo. O sea, se presta como santería. No, más, más que nada como vudú. Porque el vudú trabaja más con el aspecto, eh, físico. Y el, y la santería trabaja más con el aspecto emocional. Esotérico. Eh, de las emociones. Ajá. Muy bien. Entonces, eh, Denise, ¿quieres comentar algo al respecto? No. Yo nada más quería comentar algo así, porque, de lo que comentaste de los dones. Yo conocí a una persona que tenía el don de ser medium, pero le daba miedo. Se aterraba a que querían que él, este, hiciera ese trabajo. Porque mucha gente que se dedicaba a hacer ese tipo de cosas, cuando lo veían y porque él podía ver, este, seres, así, encarnados y reencarnados y no encarnados, o sea, y desencarnados, que es lo que más le daba miedo. Entonces, de hecho, yo lo conocí personalmente y le daba mucho miedo, y hasta le daba miedo hablar de esos temas. No quería, no quería practicar su don. No, 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 no se quería atrever. Ok. Entonces, te das cuenta cómo el miedo puede frenarte para alcanzar la iluminación. Para desarrollar tus talentos, tus atributos, tu espiritualidad, ¿no? Eh, ya hablamos sobre, eh, qué es la espiritualidad. Si alguien me puede comentar. ¿Qué es la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad viene siendo el camino a la virtud del camino, pero tienes que hacer un proceso. No nada más es de que, pues ya me meto al camino y ya llegué. No, tiene que ver con meditar. Para empezar, la meditación es una base junto con la respiración. Aprender a saber respirar durante y, durante y antes y después de la meditación. Este, empezar a pensar cosas positivas. Ajá. Como ejemplo, Denise, si nos puedes platicar sobre, eh, sabemos que hay muchos ejercicios de autopurificación y crecimiento en esta disciplina llamada Reiki, ¿verdad? Ahí, este, está la ducha de Reiki, está, este, los Hokais que también nos ayudan a limpiar la mente. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, para no adelantar. Y los Cotodamas. Los Cotodamas, ¿no? Está, hay muchas, muchas, este, eh, formas de incómodo, podemos autopurificarnos. Pero, ¿nos puedes platicar tú sobre algún ejercicio de autopurificación y crecimiento, Denise? Que, que dice aquí, que nos puede apoyar en nuestra guía a la iluminación. El camino. Claro. Hay una técnica que es el Kenyoku. Ajá. Que es un, que se, se define como barrido en, en seco. Que se hace en, en nuestro cuerpo. Y se realiza colocando primero nuestra mano derecha sobre nuestro hombro izquierdo sin, sin tocar aproximadamente a unos cinco centímetros. Y bajamos nuestra mano en forma diagonal cruzando por nuestro pecho, por nuestro chakra corazón, haciendo el, el mantra OM o la respiración Jado. Después, con nuestra mano izquierda sobre nuestro hombro derecho igual a cinco centímetros aproximadamente. Igual, bajamos en forma diagonal haciendo nuestro mantra OM o la respiración Jado. Y una vez más, nuestra mano derecha, hombro izquierdo a cinco centímetros. Bajamos en forma diagonal haciendo el mantra OM. Después, estiramos nuestro brazo izquierdo y colocamos nuevamente nuestra mano derecha a cinco centímetros. Y recorremos nuestro brazo haciendo el mantra OM o la respiración Jado. Ok, muy interesante. De lado, de una vez más. Y eso sería el Kenyoku. Kenyoku, uno de los muchos ejercicios que hay y dinámicas y disciplinas que hay en este camino de la espiritualidad o en este camino del reiki. Y cada persona usa diferentes técnicas para la autopurificación, ¿no? Que nos puede acompañar a la iluminación. Tanto autopurificarnos mentalmente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente, ¿no? Entonces, hay personas que usan el copal, ¿no? Y así. Entonces, hay diferentes formas. El temazcal, hay muchas, muchas formas. Hay personas que usan meterse al mar en luna llena, cuando va a ser luna llena. Cosas así, ¿no? Entonces, es variada la forma en cómo la iluminación se puede dar, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, Denise. Excelente, Susana. Vamos a pasar al siguiente tema, que es solo por hoy los Hokais. Y este tema le toca a nuestro compañero El Mundo. Y bueno, pues con El Mundo cerramos el podcast. Sí, El Mundo, te escuchamos. ¿Qué es un Hokai? Primero, platicamos, ¿qué es un Hokai? Un Hokai, en el ámbito de Reiki, es considerado como un mantra. Y que es un mantra, ¿verdad? Porque decimos que volvemos a lo mismo. Exactamente, porque nos quedamos igual. Sí, nos quedamos como dijo el chavo. Póngale. Un mantra viene del San Escrito, que es una lengua antigua y sagrada. Tan sagrada como la lengua maya, como la lengua náhuatl, el latín, el hebreo, el arameo, el mandarín, y muchísimas lenguas más sagradas, muy antiguas, que algunas ya desaparecieron. Pero, ¿qué quiere decir, verdad? Bueno, realmente lo que quiere decir en el ámbito del Reiki, mantra, es el carro de la mente. Como si fuera el PNL. ¿Y qué quiere decir PNL? Muy bien. Eso significa que estamos haciendo una programación neurolingüística. O sea, que viene de aquí, es sentido y es hacerlo. O sea, viene desde muy dentro de tu ser. Realmente eso es lo que no, no nomás es quieres, es requieres realmente en tu vida. O sea, es más profundo que el querer. El requerimiento es más allá. Un ejemplo sencillo. Cuando alguien le pregunta a otra persona, ¿me quieres o me amas? Hay mucha diferencia entre querer y amar. Así es los Hokais, que son realmente lo que tú requieres en tu vida. Que pase todo el tiempo durante un día. Y si lo sigues repitiendo día con día. Imagínate el grado al cual vas a llegar repitiéndote tú mismo eso. O sea, mentalmente vas a estar bien programado. Atrayendo esas energías. ¿Nos podrías dar un ejemplo? Sé que hay aproximadamente 10 Hokais, pero 5 son los más que se pronuncian más. O con los que más nos identificamos nosotros. Porque cada quien se identifica con los Hokais. Y también, para mencionar, antes que se me pase. Hay un libro de poemas que usaba el maestro Mikau Zui. Que usaba esos libros de poemas para sanar la mente. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito del mundo sobre alguno de los Hokais, por favor? Solo por hoy, por este instante, por favor. Sí, claro. En este Hokais se aplica la palabra solo por hoy y en este instante. Y uno de ellos dice, vivo una vida tranquila. Fíjate la profundidad de lo que estás declarando desde tu ser para tu ser. O sea, vivo por hoy una vida tranquila. Y fíjate, imagínate vivir una vida tranquila en medio del gráfico de Los Ángeles. No, ya te quiero ver en el tráfico, en el tráfico de Periférico. Viviendo una vida tranquila en el Freeway 101, ¿no? En el 405. En el 405 a las 4 de la tarde. A las 5 hay nacidos para vivir aquí. Sí, claro. O ya te quiero ver en el metro, Pino Suárez. A las 5 de la tarde. En la línea 12. O en la de Constitución. No, pues. En Tascreña, hermano mío. En Tascreña, exacto. Bueno, pues más o menos ahí en ese momento es cuando aplicas, vivo una vida tranquila. Wow. Y me inmediatamente, inmediatamente aplicas el siguiente jokai o precepto. También se le puede llamar precepto o principio, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a aclarar. Mantengo la paz en mi mente. Cuando te están aventando, te están estrujando, te están insultando, te están, o sea, tú. Tranquila. Sereno, moreno. Yo como la Mona Lisa. Inmóvil y sordo. O sea, imagínate qué preceptos, qué conceptos, qué mantras. Y tiene otras connotaciones en nombre de diferentes, este, en diferentes partes del mundo le llaman, pues, dependiendo de su cultura, ¿verdad? Y sus tradiciones. Pero aquí nosotros le llamamos preceptos, conceptos y declaraciones. A ver, apóyeme, compañeras. ¿Cómo les gustaría? A ella le gusta, afirmaciones a una le gustan afirmar. A otra, ¿cómo le gusta hacer? Afirmar. Declaraciones. La otra es más declarada. Bueno, en fin. Y tenemos otra. O sea, imagínate ya después de que te están estrujando, insultando, tú estás, yo tranquilo, yo sereno, yo mantengo la paz en mi mente. Ahí imagínate que habiendas otro mando y dices, ¿cómo disfruto la vida y actividad que realizo aquí en el metro? O sea, imagínate el poder mental y la tranquilidad que te da solamente el pensarlo, decirlo y sobre todo mejor hacerlo, llevarlo a la acción. Recordemos que esto son muy bellos mantras, muy bellos preceptos, conceptos, afirmaciones, pero no te van a servir honestamente de nada si no lo llevas a la práctica, a la acción. Ahí, discúlpenme, pero por más que lo repitas y lo repitas, si no lo sacas, como decimos, si no lo haces externo, solamente queda en eso, en un bonito y lindo pensamiento y hasta ahí, y hasta ahí. Sí, 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 sí intención positiva, es muy poderoso para que nos funcione. Nuestra intención siempre debe de ser buena o en este caso de los Hawkeyes, pues para qué queremos que nos sirva, cuál es nuestra intención de estar diciendo esto, para qué quiero decir esto. O sea, mucha gente no le va a encontrar sentido. Pero nosotros, como seres más conscientes, le damos una intención hacia nuestro ser, que esto nos ayuda a crecer y lo decimos desde nuestro corazón. Excelente connotación, compañera Denise. Pero hasta en la intención, compañera Denise, hasta en la intención, tiene que haber acción. Ya te intencionaste. Nuestra acción, hacerlo, decirlo y actuarlo, llevarlo a cabo. O sea, ponerle acción. Un ejemplo rápido y sencillo. Tenemos el mejor director, el mejor equipo, la mejor iluminación, el mejor set o la mejor locación, los mejores actores y bla, 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 bla. Pero si tú no dices acción, no pasa nada. Exactamente. No pasa nada. Entonces, ya estoy intencionado. ¿Ahora qué hago? La mando. La mando. Mando esa intención. La visualizo. La pongo en el punto exacto donde quiero que esté. Y ahí la dirijo. Eso es acción. Ahí la dirijo. Fíjate que es bien interesante lo que acabas de decir en el mundo porque cuando se dice en la neurociencia, ¿ok? Sí, claro. Y cuando tú programas tu mente y aceptas. O sea, el problema aquí es como ejemplo. Vivo una vida tranquila. Tranquila. Imagínate nomás. Tranquila, imagínate. Nomás la palabra tranquilidad. En esta actualidad. Es que cuando ya vas saliendo de tu trabajo, te vas mentalizando de que vas a hacer dos horas o dos horas y media para llegar a tu casa. Entonces. Pero le ponemos dos benditas horas para que te suavice. Exactamente. Entonces, ahí ya empiezas a cambiar el concepto en tu mente. Sí. Entonces, ahí ya empiezas. Ahí ya empieza a trabajar el mantra. O sea, empiezas exactamente a disfrutar. Exactamente. A disfrutar. O empiezas a hacer otras actividades que tenías pendientes durante estas dos horas y media. Y cuando menos sientes, ya se fueron. Por ejemplo. No sé si hay alguna alternativa, ¿no? Por ejemplo, hay veces que siempre decimos y usamos la excusa de no tengo tiempo. Pero, o sea, si te dicen, ¿por qué no escuchas un audio? No tengo tiempo. Claro, no tienes tiempo porque quieres estar en tu sillón favorito, en tu silla favorita, en tu árbol favorito, en tu bar favorito, en tu X lugar favorito. No quieres salirte un poquito o romper tu caja de confort. Entonces, en ese momento dices, ¿qué mejor opción tengo de deslindarme de la urbe, aunque esté dentro de ella? Me pongo un audio benéfico del que tú quieras, ya sea de coaching, de superación personal, de reiki, de espiritualidad, de la religión que tú practiques. De finanzas. De finanzas, que ahorita todo el mundo anda ocupando un extra. Entonces, esos son los momentos donde hay que encontrar el espacio. Siempre tenemos un tiempo. Nada más que siempre ponemos una excusa de, no, es que aquí no es adecuado. No, es que aquí como que no está bonito. O sea, dejemos la vanidad y la egolatría, bájale al 1%, amigo. Es una sugerencia. No te estoy ordenando ni te estoy mandando. Todo lo que yo te diga son sugerencias. Es una invitación, ¿no? Es una invitación a hacer un matra, ¿no? A subirte al carro de la mente. Claro. Aquí, para completar este episodio, esta participación, que estuvo muy interesante, la de todos, 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 interesantísimo. Susana, ¿querías aportar algo, por favor? Sí, así como estaba diciendo Edmundo, que siempre decimos, no tengo tiempo. El tiempo está ahí, simplemente nomás tenemos que actuarlo, pero el tiempo está ahí. La cosa es también que nos decidamos y actuarlo para que se pueda llevar a cabo, porque si no, ¿verdad? Pero no es cuestión de tiempo, es de cuestión de ganas. Uno sabe lo que tiene que hacer. Si no lo hace, es porque no quiere, pero sabe qué es lo que tiene que hacer. Exacto. Los invito a dos cosas. Pongámosle actitud y acción. Excelente. Nos quedamos con esa sugerencia en el mundo actitud y acción. Nos quedamos con la forma de llegar a la iluminación. Nos quedamos también con la reflexión del karma. Ser conscientes de que tenemos deudas pendientes por ahí. Y que me gustó mucho, voy a concretar con esto, una ocasión, Cristian Castro dijo algo muy interesante. Dijo, una ocasión me hicieron una estafa muy grande. Dice, pero al principio me enojé, patalé, hice un montón de cosas, ¿no? Dice, lloré, hasta me temadres, dijo, ¿no? Y destruí mi apartamento, ¿no? Pero después de que pasó todo ese caos, me senté en algún lugar y me puse a reflexionar y dije, ¿cuánto le debía a esa persona? Dice, me puse a reflexionar y dije, este era un karma. Este era una deuda pendiente. Y dijo, simplemente voy a pagar para que no vuelva a suceder. Y lo dejó ir. ¿En alguna otra vida fue donde? ¿En esta vida? Exactamente. Porque esa energía te vía. Se recicla. Exactamente. Mira, nada más para connotación, quisiera decir un mantra más, que va acorde con lo que estábamos diciendo del tráfico, que va el de al lado insultándote y te va enfregando el de al lado y te va aumentando la madre con el claxon. Imagínate que avientas otro mantra. Dos minutos, dos minutos. Avientas otro mantra y dice, convivo en armonía con las personas que me rodean. Guau, fuerte. O sea, ahí, ahí dices, y ya por último, para más reafirmar todo lo que estamos diciendo, de verdad, si lo quieres practicar o hacer, te invito, dices el otro mantra, y agradezco que tengo vida. Guau, el agradecimiento es esencial para que llegue el dinero, la abundancia. O sea, decía mi abuela, más rápido entra un agradecido que un millonario al cielo. Fíjate, qué interesante. Bueno, pues, muchas gracias, Susana, gracias del mundo, gracias de mí. Gracias, es un placer, María. Gracias, es un honor. Gracias, gracias. Que van a ser los futuros maestros de esta disciplina maravillosa. Entonces, muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí que nos quedamos con este mantra que dice, solo por hoy, y por este instante, convivo en armonía con las personas que me rodean. Guau, qué fuerte. Muy poderoso. Gracias. Y agradezco que tengo vida. Y agradezco que tengo vida. Y agradezco que tengo vida. Y ahora, gracias, gracias. 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 Luz, luz para todos. Y que todos sus pensamientos...